En el ingrediente siempre que podemos hacemos preparaciones en conserva y esto es para aprovechar en su mejor momento de la temporada y también alargar el producto cuando está con su mejor sabor. Vamos a hacer una conserva de membrillo y que también funciona como un postre delicioso a partir del día. Así perfecto para cuando uno va a clase y si es que no es desde el pupitre va a ser desde el computador. Membrillo, fruta que muchas veces nos puede parecer algo difícil de manipular y sobre todo hacer una conserva, pero vamos a ver el ABC del 123 para que salga muy fácil. Primero hay que evitar la oxidación, una vez que lo peleemos necesitamos tener abundante agua con limón. Vamos a exprimir el jugo de un limón completo sobre una agüita y dejamos los limoncitos adentro. Y aquí nada se bota, tanto la piel como la semilla las vamos a ir guardando que son parte fundamental de la conserva de membrillo. Una vez que ya tenemos el membrillo pelado le vamos a cortar sutilmente las puntitas y la parte inferior. Luego vamos a cortar por la mitad donde va a estar en plena exposición las semillas del membrillo. Estas semillas que acabamos de partir y acá está el gran secreto. Estas semillas tienen pectina que es un gelificante natural del mundo de las frutas y que lo que nos va a dar esta pectina es que va a tener una consistencia y un brillo espectacular. El caldito donde vamos a cocinar los membrillos. Cortamos en cuarto y se nos van a presentar las semillas mucho más fácil para luego retirar y vamos a sacar en un corte diagonal retirando todas las semillas. Y así vamos a quedar con el membrillo cortado en cuarto limpio sin semilla y con las semillas que ya fueron cortadas librando toda esa pectina luego en el caldito que nada pero nada pero nada se va a perder. Y en este momento es cuando empiezan a pasar cosas más entretenidas. Vamos a hacer un T-P-T. ¿De qué se trata el T-P-T? Tampouc tant francés, técnico pero es tan simple lo mismo, del sóleo, de azúcar. Vamos a pesar cuántas cáscaras semillas y despunte tenemos. Así que con un bowl tareamos y pesamos. Casi exactamente medio kilo, 500 gramos y vamos a ir con la misma proporción de azúcar. En la misma pesa no nos complicamos. Tenemos que llegar al resultado final de un kilito de azúcar más membrillo. Y aquí estamos listos con nuestro sóleo. Tenemos el azúcar y el despunte membrillo que total suman un kilito. Vamos directamente a una olla, fuego prendido. Del kilo total que teníamos de sóleo vamos a ir con el doble, con dos litros de agua. Es importante que esta agüita esté fría. Aquí vamos a empezar a hacer un almíbar. Perfecto. Y aquí dejamos cocinar tranquilo aproximadamente una horita y media. Queremos que se infusionen los sabores, que tome textura para luego cocinar los membrillos. Que esto es una cocción larga. Esto se va a demorar. Ha pasado aproximadamente una horita y media. Hirvió lo suficiente. Ya absorbió toda esa pectina y este es el momento de que vamos a escurrir. Hicimos este caldo perfecto. Esta bañera perfecta para que entren los membrillos enteros. Vamos a sacar con la ayuda de un colador. No queremos que nada del caldo se pierda. Y hacemos el efecto de la pesca. Y listo. Dejamos a un costado. Es momento que entre los membrillos este caldito perfecto. Le vamos a retirar todo este exceso de agua porque no lo queremos. Tampoco los limones. No han entrado a la cocción. Ya cumplieron su pega. Lo importante en este proceso es que queden todos sumergidos. Así que primero, vemos cómo se comportan solitos. Y para tener cuidado y ser precavidos, vamos a invitar a uno que siempre nos encanta. Porque muestra oficio. Cartouche. De que es un papel. Mantequilla, el cual nos va a hacer como una falsa tapa. Tenemos un cuadrado que sea más o menos del porte de nuestra olla. Lo doblamos por la mitad. Luego de nuevo por la mitad. Vamos a nuestra olla poniendo la esquina donde tiene más doblece en el centro. Marcamos. Con la ayuda de una tijera. Cortamos. Le hacemos un hoyito solamente para hacer una chimenea y sea más pareja esta cocción. Y tapamos. Y aquí, vamos a dejar el fuego más bajo del mínimo. Es fuego corona. Queremos que esta almíbar dulcemente, dulcemente vaya dando cocción al membrillo. No armamos de paciencia, al menos unas 4 horitas. Hacemos alguna otra preparación. Pasaron las 4 horitas. Y esto se ve que está en su punto. Vamos a retirar el cartouche. Y ya hizo toda su pega. Aquí no se fue nada del líquido glorioso. Y todos los membrillos se ven bien hidratados. Le hacemos la prueba de fuego. Primero, el caldito. Está más viscoso. Reduzco la mitad. Ya casi tiene punto de salsa. Y vamos con nuestro membrillo. Miren como brilla. Lo bonito que está. Está completo. No perdió ninguna esquina al tener una burbuja tan chiquitita. No se desarmó en ningún pedazo. Y vamos con el cuchillo. Perfecto. Estamos con una textura pareja. No tan blando como para que se nos haga puré. Pero para que la boca sea una seda. Nos ponemos cómodos. Y vamos a enfrascar. Como siempre. Primero con el sólido. Y terminamos con el caldito. A mi me gusta. Para matizar esta preparación. Agregar una hojita de cederón. Que están justo en la misma temporada. Estororcito. Clásico. Recuerdo de campo. A la abuelita. Paila de Kobe. Aquí hay emoción. Acá hay recuerdo. Perfecto. Si chorrea no importa. Es delicioso. Tapamos. Bien. Y si es que tiene un frasco hermético como este. Que casi siempre son del estilo bien limpio. Lo vamos a dar vuelta. Que enfríe. Esto es una conserva. Que si seguimos el paso a paso. Muy bien. Y tenemos algo de experiencia. Puede durar mucho tiempo. Una vez abierta. La dejamos en el refrigerador. Aproximadamente. Puede durar. Sin problema. Seis meses. Haciendo esta preparación. Mis papi. Las gustativas ya están salivando. Entre lo emocionado y el hambre. Voy a hacer. Ese postrecito. Que también puede ser. El desayuno. Puede ser. Yogur. Si es que es desayuno. Y si es que es postre. Le voy a agregar un poquito de crema batida. Granola. Para mí la mejor granola de Chile. No existe una como otra. La hace. Manolo. Mejores cocineros de Chile. Está presente. En sus manos. Gran referencia. La gran ola. Arribita. Y por un costado. Con unos membrillos. Que se asome. Y se luzca completo. Con su hojita de cedrón. Que está aromatizando. Y lo que no podemos perder. Y protagonista. Es su caldito. Y va a terminar. Ese toque crocante. Que nos da textura. Nos cambia la preparación. Y más encima. Que está deliciosa. La granola. Que lo que nos da,… ¿Sí? ¿De desayuno? O también de postrecito. Sí. ¿Qué es el desayuno? ¡Gracias!